Voy a brindar por ti aquí en mi soledad pensando en tu cumpleaños sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido No puedo reprochar que culpa tienes tú si te invadió el olvido que los cumplas feliz jamás da día que los cumplas feliz eterno amor que jamás el dolor te cubrará el alma que los cumplas feliz y te acompaña Dios Voy a brindar por ti por todas las cosas nuestras por todas esas cosas ya muertas voy a levantar mi copa para gritar para gritar que te quiero sin importarme nada sin importarme la vida esta vida que estoy viviendo pues por encima de todo por encima del mismo sufrimiento te voy a seguir amando aunque transcurran mil tiempos hoy te recuerdo mi amor qué lástima ya sin cariño quizás quizás un rencor sordo transite por mis venas pero es que en la senda optimista de mi vida se cruzó la sombra de una mentira yo te adoraba mi guitarra te cantaba y mi voz mi voz se apagaba en tus cabellos qué hermoso qué hermoso fue todo aquello amor hoy me voy lejos de ti y en mi amargura sin ti quiero cantarte al partir no sé si mi canto llegará hasta el rosal de tu amor pero en mí perdurará tal vez a otro amor te entregarás pero olvidarte de mí no podrás lograr jamás si alguna vez en tu senda el vino del dolor te hace llorar ruega a Dios que no sea porque te hayan mentido que no se marchiten tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad esa realidad cruel que cerró mi corazón que me hizo tanto daño que me dio que me dio tanto dolor ya no te quiero pero qué triste sentirse vacío sin fuerzas no sé si yo soy la causa del dolor que hace un tiempo a sus ojos se prendió será una rosa marchita del ayer será que yo no me hago comprender o sin saber le estoy causando daño será por mí que sufre mi mujer será el amor que nunca supe darme será el presente será el ayer cuál es la razón cuál es de la tristeza de mi mujer cuál es la razón por Dios que la arrastra a ese dolor será la vida que la cambió serán recuerdos o seré yo será ese niño que supimos amar y que hace mucho dejamos de esperar serán mis cosas de loco soñador que han derrumbado aquel inmenso amor y por la casa la veo caminar siempre en silencio cansada de llorar por Dios no aguanto la angustia de esperar a que sus labios me griten la verdad por favor por favor por favor entiéndeme por Dios ya no quiero saber nada contigo estoy harto de tus caprichos de tus gritos la otra la otra todo el tiempo la otra a la otra la creaste tú si tú con tu falta de afecto de cariño de comprensión que jamás me diste de que te quejas si la casa los muebles todo se queda contigo solo me voy yo yo que nunca fui nada para ti total total no pierdes nada mis hijos pobrecitos mis pequeños te los dejo porque no quiero que tengan otra madre porque para ellos tú eres la mejor algo más otra oportunidad estás loca no me hagas reír que dices que recién has comprendido que me quieres que podemos empezar de nuevo me estás pidiendo que me quede y que le digo a la otra la otra como tú la llamas que me quedo contigo que ya no me busque que siga su vida que se olvide de mí no 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 porque la otra como tú la llamas endulzó mis días que amargas de tú y enseñó a mis labios a reír de nuevo y a mirar que el cielo cambia de color no no y no hay no esta tarde te vi por la calle caminabas sin darte cuenta que mis ojos entre el gentío te buscaban y anduve tras de ti largo rato con mis ojos puestos sobre el niño que de la mano llevabas y retrocedió el tiempo retrocedió a las noches en que me amabas a las noches en que hablábamos sin palabras solo con amor con la mirada me vi besando tu pelo tu frente tu garganta jugando con el humilde collar que un día te regalara y sentí tus manos en las mías tu aliento tus besos en mi cara tu sonrisa feliz y sin quererlo escuché de nuevo esas palabras esas palabras simples de pareja enamorada cuando me diga papá hay amor cuando me diga papá que dicha grande la mía con cuánto agradecimiento voy a abrazarte querida cuántas veces me tendrás dando gracias de rodillas dándole gracias a Dios al cielo por tanta dicha porque es mi niño el que habla porque es mi niño el que ríe porque es mi hijo el que llora sí porque iba a ser mi hijo y tú y tú serías mi esposa que hermosas hubieran sido para los tres las mañanas hubiéramos correteado jugueteando por la casa y habríamos roto cosas mientras mamá mientras mamá nos retaba hoy ha pasado ese tiempo otro tiempo nos separa y es otro niño ese niño que de la mano llevabas ya no eres esa mujer de la orgullosa elegancia ya no eres esa muchacha que de mi brazo paseara con la sonrisa feliz y la frente levantada hay tristeza en tu semblante hay vejez en tu mirada y yo yo tampoco soy el mismo mi juventud ya se ha muerto esta marchita mi cara marchita del sufrimiento que la soledad depara esta tarde te vi cuanto dolor en mi pecho cuantas ganas de gritar este grito que ahora siento cuantas ganas de romper el transcurrir del tiempo de detener los relojes para no seguir sufriendo cuantas ganas de gritar la verdad que estoy viviendo porque es mentira que vivo porque hace mucho estoy muerto porque no tengo ni hogar ay amor justo a mi edad justo a mi edad me vengo a enamorar de ti te amo que Dios disponga justo a mi edad me vengo a enamorar justo después de haber sufrido tanto tengo el sabor aún de viejos llantos y el miedo absurdo de una derrota más justo a mi edad me vengo a enamorar cuando ya estoy pisando en el ocaso si padre soy de todos mis fracasos porque me arriesgo contigo una vez más tengo el temor de que tus años nuevos un día me griten que no me quieres más tengo el temor de no seguirte el vuelo y que tus alas te alejen de mi edad si ya estoy viejo para ti mi amor porque sufro así te amo que Dios disponga estoy aquí en un portal mientras la gente pasa y pasa sin mirar estoy aquí en un portal mientras converso con mi amiga Soledad mendigo soy lo mismo da que sea invierno primavera me es igual pues soy aquí mañana ya en todas partes mi presencia está de más mendigo soy nada es mejor que la pobreza que me da esta libertad y me acarincian las mañanas con el beso de los trinos que de lejos me vienen a despertar este es mi reino y al invierno no le temo pues me abrigo con el cielo que me da mi libertad yo soy feliz en mi vagar recorro el mundo y en mi pecho mando yo también a Dios yo sé rezar es el maestro de mi hermosa religión me siento rey del mundo y más soy el monarca del inmenso cielo azul mía es la ley del verbo amar mía es la tierra donde habito como tú me marginó la soledad pero mi espada solo sabe perdonar y me acarician las mañanas con el beso de los trinos que de lejos me vienen a despertar este es mi reino y al invierno no le temo pues me abrigo con el cielo que me da mi libertad este es mi reino y al invierno no le temo pues me abrigo con el cielo que me da mi libertad estoy con mi guitar diciendo lo que siento muchacha de ojos tiernos pedazo de mi voz mi verso está inspirado en este tu recuerdo y los labios me muerden temblando de dolor mi sangre te reclama mis ojos te regresan mi boca aún te besa recordando el ayer te veo en la penumbra y acaricio tu pelo sangrándome desvelo por lo que no ha de ser olvídame muchacha no llores lo imposible no aumentes mi desgracia retorno a donde ayer no ves que esté presente ya no nos pertenece ya no nos pertenece regresa a donde estaba no ves no puedes ver muchachita de ojos tiernos río inmenso de agua clara yo me acerqué a tu orilla para contemplar tu agua y después sin tener sed tan solo quise probarla pero mojé mi rostro mojé mi cuerpo y también mojé mi alma y luego sin darme cuenta por sentir tan mía tu agua perteneciendo a la tierra de la tierra me olvidaba por eso por eso quiero muchacha que regrese donde estabas y si aún te sientes río continúa tu camino yo pertenezco a la tierra voy detrás de mi destino y voy a seguir andando y bebiendo de otras aguas hoy he leído tu carta tu simple carta de amor tan simple como tú eres mi bien y presentí tu dolor porque me hieres muchacha si sabes que te quiero aunque no puede ser porque en tu carta me gritas envuelta con tu llanto que nunca te volví amor comprende que no puedo ser de ti soy de otro corazón amor no importa que yo muera de dolor pero salvaste el dolor ¿por qué? ¿por qué esta carta? ¿por qué si ya te pedí que me olvidaras? no sufras más muchacha no hagas tu vida desdichada deja que sea a mí aquí en la sal del llanto acompañe en madrugada salvate vos mi pequeña quiero verte feliz a la alegría trepada y cuando feliz te encuentre por ahí despreocupada cuando pase de otra mano tu adorada mano blanca cuánto cuánto menos daño habrá de hacerme tu carta corazón 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 Corazón, payaso, corazón, ya no sufras más, no lloré por tantos fracasos, corazón, deja de penar. Corazón, basta de sufrir, aléjate del circo que tanto se ha burlado, no ves que estás cansado de tanto hacer reír. Corazón, corazón, payaso, corazón, basta de sufrir. Corazón, payaso loco, deja de latir cual bandita dominguera y dale paso a la vida. Arroja de una vez por todas el vino de la esperanza, retorna de tu pobre ilusión, despierta. No corras por el camino loco de lo imposible, ya es tarde para ser amado, ya no encontrarás amor, no importa que mueras solo, escapa de la carpa, payaso, corazón. Muchacha mía, yo sé que un día te acordarás, que ha sido tuya toda mi vida de nadie más. Pero el destino a otro camino cruel me desvió, ya ves, mi niño, que cosa triste, hoy tengo todo y me faltas vos. Hoy estoy solo y lo tengo todo, o casi todo, me faltas vos. Tengo sonrisas, tengo caricias, hoy tengo todo y me faltas vos. También es cierto que me has querido, muchacha dulce, mi único amor. Novia querida, vos fuiste mía, pero este día me faltas vos. Cuánto soñamos, cuántas madrugadas nos vieron de la mano, bebiendo despreocupados la brisa fresca del nuevo día. Cuánto me amaste, cuánto te amé, novia querida, pero el destino me ha dejado solo. Tan solo lejano, amor mío, que aunque te piense en verano, me estoy muriendo de frío. Porque lloras, porque mi amor, no llores más, no por favor. Porque sufrir, si estoy aquí a tu lado, porque sangrar, si amar, no es un pecado. Y por amor, tu vida has entregado, no llores más, tu confesión me da valor. Mi niña, no llores más, mi niña, no llores tu pasado, es un sueño olvidado, hoy tienes otro amor. Mi niña, mi niña, no es pecado, si Dios te ha perdonado, hoy te perdono yo. No llores más, mi niña, no llores más, tu confesión, basta ya mi dulce compañera. ¿Por qué sufrir, si el amor es primavera, qué importancia tiene si un lejano invierno te robó una flor, una flor que ya está muerta? Ven, corramos por la vida, que la vida nos abrió sus puertas, y ya verás como nuevas flores habrán de venir a perfumar tu huerta. Mi niña, no llores más, no llores más, no por favor. Mi niña, no llores tu pasado, es un sueño olvidado, hoy tienes otro amor. Mi niña, mi niña, no llores tu pasado, si Dios te ha perdonado, hoy te perdono yo. Hoy. ¿De dónde nació tu acento, chacarera santiagueña, para vibrar como vibro cuando escucho tus cadencias? ¿De dónde viene tu ritmo que late como mis venas, arisca como los vientos silbadores de mi tierra? Cuando escucho chacarera, me da por cantar, y a Santiago del Estero lo quiero nombrar. ¿En qué antiguas salamancas embellecieron tus notas, para que un cielo de bombos latiera en sentir de coplas? El repiquetear del bombo me da un no sé qué, y no suelto la guitarra hasta el amanecer. ¿En qué montes y caminos te improvisaron cuartetas, para que el gaucho expandiera tu melodía en las huellas? Quisiera morir cantando la chacarera, y seguir chacareando con las estrellas. Perdóname chacarera si mal te cante, pero como sos tan gaucha te canto otra vez. A la que fan. Soles profundos te acunan, santiagueña chacarera, y desveladas guitarras te dan un calor de tierra. Cuando la danza del tiempo me lleve hacia lunas nuevas, me irán a poblar tus notas, santiagueña chacarera. El vino me pone sonso de madrugada, y cantando chacarera me da por llorar. He de llevar en mi pecho incendiado de nostalgia, recuerdos de tus compases, chacarera enamorada. Ay chinita si supieras que lloro por vos, y el flammear de tus polleras me mata el sonco hoy. Por eso este mi homenaje, por ser criolla bella danza, genuina como tus gestos, vos patriarcal de mi raza. Si es que las coplas se mueren y van al cielo, cuando mueras chacarera llévame con vos. Disculpen los santiagueños si mal les cante, entonces hasta que aprenda les canto otra vez. Para vos muchacha, es para vos esta sábado, para vos que no entiendes el porqué de mi canto en madrugada, que no sabes de esperanzas, que me pides que no cante pues te sientes desplazada. Para vos, que nunca pulsaste una guitarra, que no sabes lo que es cantarle a la tierra, a un obrero, a un anciano, o a un niño que te mire con la carita asombrada. Para vos, para vos que no sabes del grito macho del hombre ante la infamia, que no sabes lo que es llevar adentro tanta patria, sentir al pueblo en la garganta. Y te pedís que no cante, que haga a un lado mi guitarra, no. Beso nunca muchacha, porque antes que vos, antes que vos, campate. Te vas, me voy, la senda cruel nos separa, y ser mi voz se hace en grito en mi guitarra, como me duelen las manos, que al pulsarlas se hacen ganas. Te vas, me voy, y no comprendo por qué. Tal vez, yo soy, quien no ha aprendido a querer, pero mi pueblo es mi sangre, eso no lo has de entender. Pedime que no te olvide, pedime el cielo y el mar, mas si pedís que no cante, puedo dejarte de amar. Puedo olvidarme de vos, pero a mi pueblo jamás. Puedo olvidarme de vos, pero a mi pueblo jamás. Música Quema esas cartas donde yo he grabado Solo y enfermo mi desgracia atroz Que nadie sepa que te quise tanto Que nadie sepa solamente Dios Que malas pronto y que el mundo ignore La inmensa pena que sufriendo está Un hombre bueno que mató el engaño Un hombre joven que muriendo va Un hombre bueno que mató el engaño Un hombre joven que muriendo va Te amaba tanto que a mi santa madre Casi la olvido por pensar en ti Y mira ingrata como terminaron Todos los sueños que vivían en mí Yo ya no creo que tu amor retorne Al dulce nido donde ayer nació Yo ya no creo que tu blanca mano Cure la herida que en mi pecho abrió Yo ya no creo que tu blanca mano Cure la herida que en mi pecho abrió He venido a decirle señora vecina Decirle quien soy He venido a pedirle señora vecina Pedirle perdón Yo soy el que molesta cantando de noche En mi habitación Yo soy el que trabaja Escribiendo poemas con el corazón He venido a decirle señora vecina Decirle quien soy Soy el que a usted despía Atrás de las cortinas O desde un rincón El que no duerme siesta Soy el que se acuesta Cuando sale el sol Yo la siento vecina Cuando me controla Si vengo o si voy Porque soy como soy Yo sé muy bien Que no me quiere Pero debes saber Que el pez también De sed se muere Yo no callo verdades Las digo de frente Por eso aquí estoy Y quizás tenga ganas Señora vecina De ser como yo He venido a decirle Señora vecina Decirle quien soy Soy el que en primavera La vida lo encuentra Regando una flor Soy el que la saluda Y usted no contesta De noche al pasar Más no importa vecina Total un saludo Que puede costar Y no piense que vine A mirar como vive Le quiero decir Porque yo no me fijo En los pies del vecino Lo dejo vivir Porque solo me bastan Mi esposa y mi casa Para ser feliz En mi casa hay guitarras Si usted no se enfada La invito a venir Tú tienes una pena Te la leí en los ojos esta tarde Cuando trepándote a una risa Le pusiste una arlequina A cada lágrima Pero yo sé de tu pena Quise decir tu nombre Quise decir tu nombre Y te llamé Tristeza Sí, querida tristeza Hoy encontré tus ojos Bañados de tristeza Y una pena jugaba Allí en tu corazón Y la perla rebelde De una lágrima suelta Adornó tu mirada Con reflejos de sol No quise preguntar Y busqué tu mirada Para que amiga mía Recordarte un amor No quiero lastimarte No quiero saber nada Hoy siento que te adoro Y es mío tu dolor Tal vez la pena tuya Se deba a otro cariño Que sin querer ha herido Tu pecho de gorrión Quisiera consolarte Con todo el amor mío Pero ya tienes dueño No puede ser amor Volveré con la tarde Con esa tarde Que me entregó tu pena Y ya no diré tu nombre Te llamaré Tristeza Querida tristeza He venido hasta aquí Tan solo a preguntar Si te puedo querer Porque nació mi amor Como nace una flor Y ya no puede ser Y me lleva a la tarde Detrás de tus ojos Siguiendo a tu boca Y en las noches yo siento El calor de tu aliento Y empiezo a preguntar ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer Con este amor? Que se quedó Como una flor Sin primaver ¿Qué voy a hacer Con este amor? Inmenso río Que me corre por las venas He venido hasta aquí Tan solo a preguntar Oh Dios ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer Con este amor? ¿Por qué tuvo que ser? ¿Por qué me enamoré De tu sonrisa? ¿Por qué te tengo aquí a mi lado Y no puedo decirte Que te quiero? Y marzo es primavera Cuando tengo tu piel Entre mis manos Te busco la mirada Preguntando Y tus ojos se van Pero será mejor así No digas nada Dice más la palabra Si es callada Y es honda la mirada De la ausencia Será mejor así No digas nada Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que símbolo Voló De nuestro amor Que unió para siempre Y por toda la vida A nuestras dos almas Delante de Dios Hoy vives sufriendo Hoy vives sufriendo No más por mi culpa Perdona lo injusto Que fui sin querer Creyendo que solo Con mucho cariño Con mucho cariño Podía darte todo Maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Nos una a los dos Maldita mi fe Maldita mi fe Me llene Hasta el borde La copa de champán Esta noche de farra Y alegría Donde el dolor Que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última farra De mi vida De mi vida Muchachos Que se va Mejor dicho Si hay No tras de aquella Que no supo A mi amor Nunca apreciar Yo la quise Muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Qué hará Me eche a mí Con más champán Que todo mi dolor Bebiendo Quiero ahogar Y sin haber Muchachos Díganme Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Y brindemos Y brindemos no más La última copa Que tal vez Ahora Ella estará Ofreciendo en algún brindis En algún brindis Su boca Y otra boca feliz Feliz La avisará Echa a mí No más Que écheme Y llene Hasta el gol De la copa De champán Que mi vida Se ha ido Tras de aquella Que no supo A mi amor Nunca apreciar Yo la quiso Muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me borracho Por ella Y ella Quién sabe Que hará Ella Mildo Más champán Que todo Mi dolor Bebiendo Quiero honrar Y sin haber Muchachos Díganme Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Mildo 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 Mildo